Loco el tiempo Loco este tiempo Creo haber soñado esto en otro momento Hace tanto que pasó Imposible de olvidar En mis ojos pueden ver Algo les resulta familiar Ey, soy José ¿Cómo que ya no me conocen? Ey, si soy José ¿Cómo que ya no me conocen? Su hermano José Pasa el tiempo Y no hay culpables Aquí somos hermanos En el nombre del Padre Pero a no dramatizar Esto no es casualidad Aquí hay una voluntad Será la divina Ey, soy José ¿Cómo que ya no me conocen? ¡Gracias! Gracias Gracias. 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 Gracias.